¡Me cancela, me cancela! En este tutorial aprenderemos a cómo defendernos de diferentes tipos de personas. Primero y el más básico de todos, cómo defenderse de un jugador de League of Legends. Primero lo que tendrán que hacer es conseguir un desodorante, no importa la calidad o precio, sólo que sea desodorante. Se muestran a este tipo y caerán en el juego, pero si estás en una situación donde te encuentras con un jugador de G sin impact, lo cual suele ser muy raro. Sólo tendrás que decirle que tienes más de 18 años... ¡No, no, no! ¡No, saco! ¡Anda, cállate! ¡Es que no confundan con el guerrero de acostarse con algo! ¡Anda, cállate! ¡Cállate! 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 No, no te hagas el canchero, y menos con salvo. ¡Joder Nintendo!